Bomba localizada, vayan a su posición y desactivenla. Hay que ver un camarón, mira. Camarón del camarón. Voy a recargar. ¿Tiene su cámara cero? Algo a una. Y tengo un tron también a alguien. ¿Ves algo? Al momento nada de movimiento. ¡Te cargo! Deje de ver el tron. ¿Qué tiene? Discos fuera. Pargus desplegada. Deje de ver el tron. Muchas gracias. Aquí son muchos. Tiro a tan chochona, vayga. Tiro a tan chochón. Un lugar. Segunda planta. Que porquería esa apertura weón Vamos a entrar Vamos a entrar Voy a abrir detrás de aquí Cuidado, no me vaya a asustar Me he macho Que mala suerte Vamos a entrar Vamos a entrar Cree que era una esta de Valkiria weón Es que se parecen weón Si a mi me ha pasado A ver si puedo atacar La gente es hero Osea tiene abierto todo hero Luzo me voy Luzo Te lo encargo Hay que recuperar el Fedax El Fedax está en nuestras manos Está muy pegriloso Desplegado disco de espinas Si hay que atacar Ir arriba y vigilar Si hay que atacar De donde, de donde Ahi es el guiri Que me dejo después team Hay lesiones por las escaleras azules Muchachos Vale Estoy solo aquí El hatch está solo por el momento Aguanta, aguanta tu Eh, Griggy Ah, me comió un poco Acá aguanto Tienen mira Ese ángulo ahí, cierto Pongo otro cargador Está roto Uy mira, mal parida weón Vamos detrás de mi No, perro Estoy con la mira Estoy donde la mira Ya pueden entrar Baila muy tarde Entra, entra Entra y flota, perro Ya no Ya no, está en la puerta Está en la puerta Lleva Detérmene bomba igniciado Protejan el Fedax Mucho infeliz Ay que pendejo este No, 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 no Y ahora hace daño Ah, ahora hace daño Ahora hace daño inmediatamente Le devolvieron el daño ¿O no? Pues aparecer Si, Tuzu Digo, Griggy Pero qué verte Quería kali pro ogre con lo de potential Voy a cambiar el cargador Un poquito de vida menos ¿Estás mirando la camarilla? No Ahora ya Ah, marica, están noves Ahora sí, estoy lleno de mi cara Cuidado Preparando secuencia de demolición Sí La miro yo ahora Está ahí, mi 4 Voy a atacar por otro lado Porque ese lado ya está muy peligroso No miro más en la camarilla Hay un pirón en cocina El otro pirón sigue en el lobby Pero ya está lleno Ah, dicen que está abierto ahí Discos activados Discos activos Dando en cuenta que hay Valkyrie Cámara desplegada ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Contest reactions! ¡Acá Bajo! ¡What the fuck! ¡ama abajo estaba! ¡Puña! Menos aquí No lo vi ¡Me mataste de los dos lados! Pongo las cámaras para ver y nadie es capaz de ver Ah, ya, tu son ¿Dónde está la cámara que está? Ah, sí ¿Dónde está la cámara que está? ¿Aliados neutralizados? Pues sí, mami, a veces Pues ya sabía, ¿no? Yo estoy mirando cámaras cuando morí Y no había ninguno Yo me puse para mirar al gringo Digamos que de vez en cuando pongo cámaras Entonces de pronto estar pendiente Sí, señor, Tuzo Sí, señor Pero ya me ha asustado, Tuzo Madre Te pizca Cuando no droneas bien Tengo el pin No lo marco Ah, ya No hay ninguno que va a levantar Es que lo voy a dejar Tres, cuatro, listo Marica, Jesús Vista despejada Bastias El enemigo ha localizado una bomba La infeliz estaba adentro Oficina pequeña adentro Oficina pequeña adentro De la derecha De la derecha de la pelliz Sigue en la oficina Creo que detrás del escudo de Osa Los atacantes están desarmando una bomba Desactiven sus sedax Último agente aliado Solo está vivo uno de los atacantes Que pendejo se deben sentir El otro de piñas Están mireando, mirando las cámaras Porque sabe que hijueputa Están huevón Todo expuesto Están malignos Merecía morir No pensó que le llegaría por donde abrieron Es que esas armas de un tiro son Una maravilla Protejan las bombas Puesta el ácer en posición Puesta el ácer colocada Buscada vista Todo fuera Trampa en la puerta Alejaos de la zona de explosión Faltan 10 segundos 5 segundos para la inserción Cuidado Tengo un poco de que vienen las escaleras Por si los volcanes están listos Creo que van por tu ventana Dices Vamos a Hijo de puta me mató Muy tocado Muy tocado Muy bienvenido Hay otro Hay otro Venía otro Atrás Uy Ya que van a atacar por lobby Hay alguien más ahí Tu brigo Malparido Impeliz Pero bueno Se vinieron todos por ahí Se metió con la osa Y se quemó Ya están en bodega Buenísima Mataron bodega No importa que te mató a ti Tu seashot Quedan tres gollos ahí Para destruir Si quieren Reponiendo munición Queda el último atacante Solo queda un agente de los Uy Merda 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 10 segundos Y fuera 5 segundos Y fuera Dale pipi Buenísima Equipo atacante eliminado Misión completada Le dio pipi Como debía ser Estaba re lejos No sabía que tenía Tres tiros ahora El yokai Cambio cargador Buenísima ¿No es que pasó? Estruyeron la pros que hay ahí Voy a recargar Cubridme Escudo preparado Ah, ya estaba adentro Que perro Hey, what the fuck ¿En qué parte? Eh, por la... Trape, genie Trape, genie Callejones La puerta de callejones No ¿Pero es una otra? ¿Pero es una otra? Ah ¿Pero es una otra? ¿Pero es una otra pequeña? Es una otra pequeña Es una buena encima Tejas Uno más Tejas Nice one, Tejas Tejas Nice one, Tejas Nice one, Tejas 13 por detector de metales No salte, pero si salta muere No salte, pero si salta muere No salte, no salte No salte, no salte Uno de los atacantes Ok Cúrense, si algo ahí no dejé las medicinas Ah, está en zona cuadrada, en balcón, dos ventanas Cayó Cayó Por las escaleras al fondo Abajito Me mataría Ush Llevan media vida Jajaja Qué pecado Faltan 15 segundos Bastidiosito el escondeluz Faltan 10 segundos Qué asco, güey Está todo mareado Buena, hui Mi primer MVP con Con Masturbado No Ya lo bautizamos Y así se va a quedar Jajaja Wtf Ay, gracias A pesar de que mate una y me mataron seis Gracias 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 Gracias